Hijo de las chicas Eloteo, ¿qué vamos a hacer? Era gallo, este, fíjate que le vamos a quitar Le vamos a quitar la batería a la zanuria Este, porque, fíjate que Vamos a ir por una tralita Una tralita para echar el tratorcito de la yarda Este, y pues oye, no traje No traje batería Batería, porque me entiendes, ¿sí en español? Oye, la preta, y con esa es la que trae bola Porque esta, esta, esta la uso pa' jalar Pero de gerentes po' trancas Era gallo, esta, esta, está así en achúbalo Hijo de la chica, a lo mejor por eso, ves, no prende esta A veces por eso no prende yo, creo, la zanuria, ¿por qué era? La batería, se le quita fácil Ahora vamos a sacarla Este, pa' llevárnosla pa' allá, pa' la otra troca Hijo de la chica, está, está heavy Está pesada, este Pero con mi cara, todavía puedo con esto Con este peso Y la hací una potranquense Joder, la chica Desde que todavía pedo Todavía estoy, este, fuerte Todavía estoy, un poquito fuerte Ópene, de crofe De, 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 el este El cofre Abre, le meto, le pongo aquí Mira, la preta también está sin, sin batería Es que, luego, se me antoja ir A veces, este, en la nocheceta Si las dos tienen batería Joder, si así, sabes, ves Estoy medio creci Loco, pa' que me entiendas Y, 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 este Oye, carro mi abuela Tendita las hojas que sellan Ya así, así la pongo esta sin batería Y pues ya Ya se me quita como Las ganas de ir Porque tengo que ir por la otra Hasta allá abajo Entonces Así na' es Así na' es Hay que ser inteligentes Este Por eso una se queda sin batería Y la otra Pues la otra la dejo desconectada Joder, la chica Pues ven, quien sabe con Vamos a ponerla Ay, joder Está heavy Bueno, macho, con de Este, déjame ver a la luñajero Este, debe de tener bastantísimo cuidado Era, ya nomás la conecto así na' Era Y la doy vuelta así na' Como pa' que se prete Porque si queda así na' Ganga Como mi prima Je, 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 je La chica No quiere prender la jija De la almacena Y, este Ahora sí Jera Lista la prata Pa' irnos por Por una tralita Ya con este Con este botetas Je, je, je Ahora sí Vámonos, gallo Jera Jija Te vas y cuatro aquí No, que la chica ¿Qué tal las llaves de esta ciudad? A ver si trae A ver si trae gasolín Ahí traerá No, hombre, la preta Jala el llavazo Igual que uno Pues ya ves que decen Que cada cosa se parece a su daño Je, je, je Y, je, je, je